Me duele cada beso Ven, ven que este corazón Ahora mismo está encendido Quedaría malherido Si no escuchas un latido Ya sé, ya sé que no estás seguro Que mi amor no te alimenta Yo soporto la tormenta Esperando un beso a ti Dejaré que en esta brisa de mañana Me devuelvas poco a poco Y así empiezas El amor que es el motor De mis sentidos Que me llevan a querer estar contigo Ten, ten, tengo que explicarte Que me duele cada beso Cada beso en el universo Cuando te alejas Si, si, sigo soportando Y te vas con la marea Yo te digo si regresas Quizás ya nadie te espera Solo, solo va contigo el viento Y procuras estar lejos ¿No será que tienes miedo A sentir lo que yo siento? Dejaré que en esta brisa de mañana Me devuelvas poco a poco Y así empiezas El amor que es el motor De mis sentidos Que me llevan a querer estar contigo Ten, ten, tengo que explicarte Que me duele cada beso Cada beso en el universo Cuando te alejas Si, 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 me dices Que te siga Llegaría hasta la cima A la cima de tu risa Se escapa el mediodía Ten, ten, tengo que explicarte Que me duele cada beso Cada beso en el universo Cuando te alejas Si, si, me dices Que te siga Llegaría hasta la cima A la cima de tu risa Que se escapa el mediodía